Entonces, vamos a abrir el resto para ver que sale, como veis es muy muy simple Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy vamos a estar hablando de Destiny of War, que es este juego que ya os traje hace unos días Y que ya han lanzado, vale, ya tenemos lo que es la pre-alpha para probarlo Todavía no podemos ir generando, pero ya podemos probar un poquito como funcionan las distintas mecánicas y demás Y podemos ver como se juega, vale, podemos entrar totalmente free a probarlo, vale Y también podemos mintar lo que serían los NFTs que ya han sido lanzados y que ya podemos utilizar sin ningún problema Para tenerlos ya, poder utilizarlos ahora y obviamente poder utilizarlos más adelante cuando ya salga lo que es el juego oficial Sin embargo, aunque todavía queden meses para que salga lo que es el juego, ya se puede probar Ya vemos que tienen un trabajo detrás y demás Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy un poquito, vale, reaccionando a todo lo que hay dentro de lo que es el juego Porque yo por ahora no he visto nada porque quiero verlo aquí con vosotros Y aparte de esto también vamos a estar mintando unos cuantos NFTs para poder empezar fuertotes en el juego Así que ahora sí que sí, vamos con el vídeo Bueno, estamos por aquí por la página principal, vale, aquí tenéis unos cuantos vídeos por si queréis ver un poquito más Cómo funciona lo que es el proyecto desde dentro, cómo crear personajes, realizar los mintos y demás De todas formas, ahora vamos a verlo aquí igualmente Simplemente para empezar vosotros tenéis que darle aquí al botón de play now Os creáis lo que es vuestra cuenta, yo ya estoy legado aquí dentro, entonces ya podría empezar, vale Simplemente vosotros os tenéis que crear vuestro personaje aquí, vale Os podéis crear lo que es al calvito de toda la vida, que es este de aquí Y simplemente ponéis lo que es vuestro nombre, elegís en este caso el género y luego podéis poner puntos de habilidad Vale, pues como veis ya estamos por aquí Podemos echarnos una pateada por lo que sería todo el mapa para que veáis un poquito cómo se vería desde dentro Obviamente como ya he comentado antes, al final es una pre-alpha que todavía queda lo que es mucho desarrollo detrás Pero por lo menos ya podemos ver que hay algo detrás, vale Ya podemos ver que hay unos diseños detrás, que hay una jugabilidad detrás Y poco a poco como siempre irán anunciando más cositas, vale Entonces es importante, este personaje que tenemos aquí lo vamos a poder personalizar con los distintos NFTs que podemos adquirir Que obviamente nos van a estar dando también distintas estadísticas que nos van a servir para poder jugar y para poder potenciar nuestro personaje Y que por lo tanto también seamos mejores dentro del juego y podamos generar más dinero, vale Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser mintar unos cuantos NFTs y ver un poquito cómo se verían desde dentro Cómo funcionan todos y qué cualidades nos está dando cada uno Vale, como veis en este caso tenemos tres NFTs distintos Los que son las armas, lo que es el pelo y lo que son las armaduras Y son como veis Genesis, esto quiere decir básicamente que son los de la primera edición, vale Los de la edición de preventa por así decirlo Y que obviamente van a tener seguramente un valor bastante más elevado Que los que vayan saliendo más adelante por el simple hecho de que sean los primeros que hayan salido Recordad también que van a ir habiendo distintas colecciones Entonces tened en cuenta esto porque dependiendo de la colección que nosotros cojamos Y que sea más limitada o menos limitada Vamos también a tener lo que es un NFT más valioso o menos valioso luego más adelante Que ya sabéis que al final los NFTs no solo sirven para poder utilizarlos dentro del juego Sino que al final si es un juego bueno, es un proyecto bueno, tienen un valor intrínseco Que también nos puede estar aportando lo que es un retorno o un beneficio Dentro de lo que sería el Marketplace en el caso de que queramos venderlos Entonces, en este caso vamos a mintar uno de cada para que podamos ver un poquito qué nos sale Y cómo podemos utilizarlas Simplemente para mintarlo os venís aquí a lo que sería vuestra wallet de Phantom Pagáis lo que son las comisiones que tenemos por aquí Aprobamos y ya se realizaría automáticamente lo que es la transacción Y en principio nos saldría por aquí lo que hemos mintado Entonces, bueno, como podéis estar viendo si nos venimos al apartado de aquí Donde se pueden observar pues todos los NFTs, en este caso todos los coleccionables que tenemos por aquí Ya tendríamos la primera de todas que es esta que estáis viendo aquí Y obviamente ahora cuando mintemos el resto también nos van a aparecer aquí Y vamos a poder utilizarlos posteriormente en lo que sería el juego ¿Vale? Recordad al final que esto lo hacen de forma interna dentro de lo que es el Phantom Wallet Y dentro de lo que son las billeteras de lo que es esta red Porque al final da muchísima más seguridad Y hay menos problemas en el aspecto de que pueda ocurrir cualquier robo O pueda ocurrir cualquier cosa que esté fuera de la legalidad, por así decirlo Entonces, vamos a abrir el resto para ver que sale Como veis es muy muy simple, simplemente minteamos aquí y listo Recordad que todavía queda bastante para que salga lo que es el proyecto ¿Vale? En principio sale en el tercer trimestre de lo que es este año Sin embargo ya podemos ir preparándonos para que cuando salga ya estemos totalmente listos Para ser los primeros en empezar Bueno, como veis ya tengo todo lo que me ha salido por aquí ¿Vale? Si entramos dentro podemos repasar un poquito cuáles son las estadísticas que nos aporta Cada uno de lo que son estos NFTs Por ejemplo, la espada esta nos está dando 3 de fuerza ¿Vale? Entonces, en principio intuyo que esta que me ha salido no está nada mal Porque teniendo en cuenta los otros NFTs que han salido en este caso Si que es verdad que de estadísticas son un poco más pobres que lo que son la espada ¿Vale? Como veis por ejemplo este de aquí nos da 1 de vitalidad Y luego tenemos por ejemplo lo que es la capa que nos da 3 de vitalidad Que esta no está tan mal ¿Vale? Esta en principio está mucho mejor Y que como vemos está limitado a lo que es el número de 100 ¿Vale? Entonces por lo tanto intuyo que esta capa de aquí si que está bastante bien Y es bastante exclusiva porque por ejemplo lo que es el arma hay 1000 ¿Vale? Lo cual quiere decir que al final va a ser mucho más exclusiva Lo que es esta capa que me ha salido por aquí Que ya veremos que valor tiene más adelante Cuando se lance lo que es el marketplace Se lance todo el juego Veamos un poquito la utilidad Y cada uno de los puntos positivos que tenga el juego Y vayamos pudiendo probarlo directamente con nuestras propias manos ¿Vale? De todas formas ya veis que en principio ya está todo funcionando dentro de la blockchain Que como sabéis es un punto ya a favor con el cual ya podemos tener pues ese pro por así decirlo Y podemos saber que ya es un proyecto útil por así decirlo Y como sabéis también en Discord y demás redes sociales por ahí están haciendo un montón de amas Por así decirlo haciendo tutoriales y demás para que podáis aprender vosotros mismos Como empezar desde cero y hacer todo lo que tengáis que hacer para poder empezar en lo que es el juego Entonces eso al final siempre es un punto positivo el hecho de que tengan esta cierta cercanía Y recordar también que tienen todo el tema del merchandising ¿Vale? Porque al final como ya os comenté la última vez Al final la economía que quieren hacer es circular Es decir que entre dinero de distintas partes Que entre dinero de fuera del juego también En este caso por ejemplo los ingresos que se generan del merchandising También van una parte para lo que sería el pool de recompensas Y esto hace que se alimente todo y que al final sea un proyecto sostenible a largo plazo ¿Vale? Que al final ya sabéis que es muy importante para todos los proyectos Que entramos, ver un poquito como funciona el sistema económico Puede que haya un sistema económico que sea mejor, otro que sea peor Ahí ya entraríamos en un debate totalmente distinto Pero al final tenemos que tener en cuenta y analizarlo bien Para saber si es un proyecto en el que nosotros tenemos una visión De que va a durar dos semanas, un mes, el tiempo que sea O si por ejemplo vemos un proyecto que a lo mejor tiene un ROI más lento Que tiene por así decirlo inyecciones de lo que es liquidez Inyecciones de lo que es en el pool de recompensas desde acciones de fuera Ya sean inversores o lo que sea Ahí ya podemos ver que al final son tipos de proyectos distintos Algunos están entre comillas podríamos decir hechos para que duren menos tiempo Otros son más estables a largo plazo pero nos dan menos beneficio Ahí tendríamos que buscar un poquito la balanza Y lo que nosotros consideremos que es mejor Dependiendo un poco del caso en el que nos encontremos Bueno ya por último recordaros que por aquí tenéis el roadmap Por si queréis echarle un vistazo Ahora mismo nos encontramos en lo que es el Q1 ¿Vale? Es decir ya se ha lanzado lo que es esta venta principal y demás Y se van a estar realizando la venta privada y pública de lo que serían los tokens ¿Vale? Muy importante de lo que sería el token Dowa Se va a estar realizando ya lo que es la venta tanto privada como pública En principio así que toca estar atentos porque puede ser una muy buena oportunidad Sobre todo si tenemos planteado holdear a largo plazo Y luego en el Q2 que está entrando ya Que entra en abril ya tendríamos lo que sería el marketplace listo Por ejemplo para que nosotros podamos intercambiar todos los NFTs que hayamos conseguido ahora Y que seguramente se puedan ir revalorizando con el tiempo Y luego sobre todo en el Q3 es decir a partir de lo que sería julio Ya empezaría pues la canelita en rama podríamos decir Ya podríamos jugar a lo que es el lanzamiento de la beta Ya podríamos empezar a generar y ya podríamos empezar a ver Cómo funciona absolutamente todo Aparte de que saldrían lo que son los distintos modos Y se iniciarían distintos desarrollos de fases más avanzadas de lo que sería el proyecto Así que bueno chicos simplemente basado por aquí para comentaros un poquito Toda la actualización que tenemos en cuanto a lo que es Destiny of War Como siempre cualquier duda me la dejáis por los comentarios o en sus redes sociales Podéis preguntar cualquier cosa para que os respondan ellos de primera mano Tenéis el enlace en la descripción también de lo que es el proyecto Para que podáis echarle una ojeada a vosotros mismos Y así lo podáis ver con vuestros propios ojos Y podáis ver toda la información que ahí la tenéis toda redactada Y esto ha sido un poquito todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!